Yo soy del partido institucionalmente y hasta que el comité político no decida públicamente abrir la campaña electoral, no voy a ser grupo con nadie. Yo creo que es un error hacer grupo, es un error salir a destiempo, eso es lo que le hace más daño al partido que bien. Lo que debemos de hacer desde ahora es seguir haciendo un buen trabajo como gobierno para que el PLD como gobierno termine haciendo un buen gobierno porque si terminamos con un buen gobierno aseguramos la reelección no del presidente, no del candidato, sino del PLD para que siga al frente de los destinos de la nación. Senador, es cierto que la señora Teodora Peña fue a un concurso y ganó. Usted utilizó su influencia como senadora del PLD para que ella pudiera ser la hoy elegida en la terna que solamente se describió en la escolaridad. La única influencia que yo usé fue haciendo un llamado a que se inscribieran y que concursaran. Esa fue la única influencia que de dos personas que se habían inscrito subió a 21 personas o más y me siento satisfecho de que varias personas tuvieron la oportunidad de tomar esos concursos, el concurso podemos decir, las diferentes etapas que tuvieron y una comisión técnica nacional que no tiene que ver con políticos, gracias a Dios, escogieron la que ellos creen que debe de ser. Quiere decir que esos rumores son falsos, quizás para querer hacerle daño a un grupo, a otro grupo, pero no es verdad. En el espectro de educación se dice que a usted le ha pasado al ministro Navarro algún expediente para que en los próximos días remuevan o confirmen algún encargado de distrito de la provincia de Montevideo. ¿Tampoco han incurrido en eso? Yo no comento sobre rumores. Los rumores es inseguridad para muchos y el que hizo su trabajo tiene que estar seguro que se va a quedar. Eso es la realidad. Ahora, hay que tomar en cuenta, para que se acaben los rumores, que llamaron a un concurso que todo el mundo se inscribiera, el que quería. Todavía hay una diputa, eso es verdad. Aquí hubo mucha presión para que la gente no se inscribiera. Bueno, cada uno es responsable y arquitecto de sus hechos. Hoy, Teodoro Peña es la regional porque concursó. Y hasta ahora, creo que solamente es la regional porque no puede haber un cambio de todo el mundo porque la educación continúa. Quiere decir que la mayoría son rumores y que la gente debe estar tranquila y que haga su trabajo a donde están porque ese es nuestro papel y nuestro rol donde estemos a hacer un buen rol y un buen papel.